bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver si en este caso de estructuras repetitivas vamos a ver el repetir y vamos a controlar la estructura mediante un valor de contador bien vamos a verlo en pseudocódigo tenemos el psaín y acá tenemos un pequeño ejercicio bien dice un cajero automático tiene cuatro opciones una depósito significa que va a aumentar la cantidad de dinero en las cuentas de la persona validar que el monto a depositar sea mayor a 500 antes de realizar el depósito entonces va a venir una persona va a seleccionar una opción y va a ingresar obvio una opción opción que quiere hacer pero primero acuérdense que antes de hacer todas las operaciones ustedes seguro tienen un saldo cada persona tiene un saldo bien para realizar la operación en este caso vamos a hacer que cada persona ingrese su saldo entonces vamos a decir revertir escribir primero que ingrese bien vamos a primero hacer de cuenta que tenemos un solo saldo si de la persona y una sola persona hace varias operaciones que sea mejor así entonces vamos a poner aquí ingrese su saldo actual su saldo actual 2 punto leer el saldo de la persona ya tengo el saldo de la persona sea cuánto tiene en su cuenta hay cuatro opciones una depósito significa que va a aumentar la cantidad de dinero bien entonces repetidamente le vamos a pedir una opción escribir ingrese una opción leer la opción bien en este caso pci no le va a tomar digamos opción si pone fíjense aparece de azul porque porque una palabra reservada que ya parece que pci no está usando o pc le vamos a poner bien para que no haya ese problema si la opción es 1 significa que ese depósito va a aumentar si va a aumentar una cantidad de dinero a la cuenta validar que el monto sea mayor a 500 antes que hacer digamos ese depósito bien entonces vamos a hacer un según y vamos a hacer según lo que valga esa variable opc vamos a hacer algo bien según ahora la variable opc puede valer 1 para asimilar que prácticamente va a ser un depósito si acá escribir vamos a vamos a mostrar un mensajito escribir realizando depósito si para que se muestre que estamos haciendo un depósito siguiente línea que haríamos tenemos que depositar algo que no que se va a depositar una cantidad de dinero en la cuenta validar que el monto sea a depositar sea mayor a 500 entonces escribir ingrese un monto a depositar leer monto monto de le vamos a poner monto de depositar y vamos a preguntar aquí en este caso dentro de este según para el si opc vale 1 hay que hacer tengo que pedirle el monto hay que validar ese monto como lo valido con un si monto de si el monto de depositar tiene que ser mayor a los 500 pesos que no si eso se llega a cumplir recién puedo depositar que pasa como hago para hacer el depósito al saldo que yo tenía le voy a asignar que el saldo más que ese monto a depositar bien y ya tendría un total y vamos a mostrar para cada uno el saldo actual actual es un punto y vamos a mostrar lo que tenga la variable saldo si porque si se deposita vos tenés más pero que pasa si no supera ese monto prácticamente se podría hacer el depósito o no no porque me está diciendo solamente que tiene que ser mayor a 500 si no le vamos a mostrar un mensaje diciendo no se pudo realizar el depósito el depósito bien ahí está si quieren le ponemos una carita triste no se pudo realizar el depósito bien la opción 2 la transferencia de dinero va a disminuir de la cuenta para transferirse le pide un número de cuenta transferir nombre del banco destino y el monto bien entonces cuando hacemos una transferencia se va a disminuir vamos a ver entonces opc cuando valga 2 vamos a poner un 2 y vamos a que vamos a escribir aquí dice ingrese ingrese vamos a mostrar el mensaje escribir ingrese un monto a transferir leer monto a transferir transferir si ahí tenemos el monto a transferir hay que para transferir que pasa voy a tener más o menos voy a tener menos plata o no bien pero antes acuérdense que validar el monto como tiene que ser ese monto con respecto a nuestros saldos que nosotros tenemos habría algún problema porque este es a transferir es prácticamente que sacamos plata o sea de nuestra cuenta vamos a tener menos el monto como tiene que ser con relación al saldo que yo tengo tiene que ser menor o mayor o mayor igual el monto tiene que ser menor o igual al saldo que yo tengo en la cuenta para que para que se pueda realizar la transacción o sea al saldo le voy a asignar saldo saldo le asigno que lo que tiene saldo menos que el monto a transferir si en caso que se cumpla esta relación o que el monto sea menor a los 500 fíjense la transferencia de dinero va a disminuir de la cuenta para transferir y se le pide el número de la cuenta bien bien cuando lo voy a pedir primero le voy a pedir el monto para validarlo si lo valido bien recién le pido que realizo la transferencia fíjense el saldo se va a decrementar y que le pido el nombre del banco de estino entonces vamos a pedir aquí escribir ingrese el nombre del banco de estino si prácticamente leer nombre banco bien y vamos a hacer un escribir para mostrar ese dato nombre banco vamos a poner banco de destino y vamos a unir concatenar con el nombre del banco ahí está epa se puede ahí está nombre del banco b nombre del banco bien hasta ahí tenemos ya mostrado el nombre del banco de estino que más nos pide y el monto si el nombre ah el número de cuenta también bueno para el número de cuenta podemos copiar esto es prácticamente lo mismo los tres antes de eso vamos a pedirlo ingrese el número de la cuenta bien vamos a pedir ingrese el número de cuenta número de la cuenta leer número cuenta y vamos a mostrar un mensajito el número cuenta y a transferir esta sería la variable número cuenta bien mostramos los datos del banco luego decrementamos el saldo menos el monto a transferir si se pudo realizar la transferencia el monto tiene que ser que yo quiero sacar tiene que ser menor igual al saldo que yo tengo para sacarlo por lo menos y si no donde está aquí nos quedamos y bueno después ingresa el monto ya está bien acá estaría bueno que les mostremos el saldo cuando tiene como saldo aparte copiamos la misma línea y mostramos luego de esto el saldo actual pero que pasa si no se puede realizar vamos a mostrar un mensaje si no y vamos a copiar prácticamente aquí este mensaje que tenemos aquí lo vamos a poner para este camino pero no se en vez de depósito no se puede realizar la transferencia transferencia bien eso es lo primero que tendríamos que controlar que el saldo a transferir sea menor igual al saldo que tenemos o sea el monto a transferir sea menor igual al saldo vieron acá dice validar que el dinero se pueda transferir o sea eso es lo que estamos haciendo primero los montos a transferir dice en este caso deben estar prácticamente en un rango entre 500 y 7000 pero no estamos validando eso entonces aquí como hago para agregar eso vamos a poner un ilógico vamos a decir que el monto a transferir bueno en vez de monto a transferir le vamos a poner monto trans trans si monto trans monto trans para que se entienda bien monto trans aquí vamos a cumplir monto trans para que sea más cortito el monto transferir como tiene que ser tiene que estar entre el rango dice de 500 y 7000 bueno entonces tiene que ser mayor o igual a 500 y a la vez que el monto tiene que ser menor o igual a los 7000 si eso se cumple estamos en condiciones prácticamente de transferir el dinero se cumplen tres condiciones una el saldo hay que ver si es válido y el otro prácticamente que esté en este rango digamos el monto que queremos transferir si cumple eso recién se puede transferir en caso contrario no y viene y muestra este mensaje bien la 3 extracción significa que va a disminuir el dinero de la cuenta para que para esto el cliente tiene un límite para sacar dinero que será de 4000 o sea el límite solamente puedes extraer prácticamente solamente 4000 en caso de que no se puede mostrar un mensaje saldo insuficiente saldo insuficiente y si no extraer el dinero tranquilamente esa sería la opción 3 prácticamente entonces vamos a mostrar si la opción es 3 que tenemos que hacer vamos a pedirle es prácticamente parecido a la transferencia pero en este caso es una extracción vamos a copiar la misma línea aquí en la opción aquí en la opción número 3 en B ingresa el monto a transferir monto a extraer y acá sería en B monto monto extraído si como tiene que ser el monto con relación al saldo primero hay que validar que sea menor o igual esta la vamos a sacar porque ya no me interesa prácticamente que sea en el 13 rango pero aquí fíjense que nos dice el dinero el monto tiene que ser al límite de 4.000 o sea que prácticamente tiene que cumplir eso y que el monto monto extraído como tiene que ser menor o igual a prácticamente los 4.000 o sea no se puede sacar más de ese dinero por día esto lo vamos a sacar y aquí lo que vamos a hacer en vez de saldo lo vamos a hacer saldo menos que monto extraído prácticamente voy a tener menos saldo entonces vamos a mostrar prácticamente el saldo en el caso que no se cumpla prácticamente esta condición lo vamos a decir no se pudo realizar la extracción vieron es prácticamente parecido al de la transversión